Hoy nos vamos a reunir y nos estamos reuniendo en este momento a esta conmemoración nacional en medio de un acto simbólico. Lo que queremos de alguna manera es reconocer a través de este acto simbólico la valentía, la dignidad, el trabajo, el empeño y la resiliencia de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en nuestro país. Queremos hacer este pequeño homenaje en honor a todas ellas. No hay duda y es una realidad que las mujeres somos una población particularmente objeto de violaciones de los derechos humanos y esas afectaciones siempre han tenido consecuencias y seguirán teniendo consecuencias en toda la realización de nuestros proyectos de vida, en la tranquilidad que deberíamos tener para ejercer nuestras vidas, la cotidianidad de nuestras vidas, de ejercer nuestras profesiones con tranquilidad también. Pero además es una realidad que todas esas clases de violencia que existen contra las mujeres dejan graves secuelas no solo en las mujeres sino también en las familias y en todo el entorno y en todo el tejido social. De ahí la importancia de este pequeño homenaje. No podemos dejar de reconocer que todos los mecanismos de acción por medio de los cuales se perpetúa y se presenta este tipo de violencias de carácter sexual, tales como el acoso sexual, el abuso sexual, la explotación sexual, la inducción, la prostitución y aún la trata de personas con fines de explotación sexual requiere esa importancia en el reconocimiento y en acordarnos hoy de que todo ello sigue vivo en nuestro país. Pero también hay violencias de otro estilo que terminan afectándonos y afectando al tejido social como el aborto forzado, la esterilización forzada, la desnudez forzada, el embarazo forzado, la explotación sexual con personas menores de 18 años y algo que está cada día creciendo mucho más que es la pornografía con personas menores de 18 años. Todo esto que he nombrado no son más que expresiones de lo que en términos generales podemos decir que es la violencia sexual que afecta de manera prevalente a las mujeres de nuestra sociedad colombiana. Las cifras siguen siendo preocupantes y lo más preocupante es que cada año hablamos de las cifras y lo más preocupante es que cada año que hablamos de las cifras esas cifras siguen aumentando y nos dan cuenta de la magnitud del problema al que nos tenemos que seguir enfrentando. Medicina Legal, por ejemplo, en el 2021 informó que habían realizado 21.434 exámenes médico-legales por presunta violencia sexual y de esos 21.434 exámenes el 87.37% tiene relación con mujeres y de ese 87.37% el 81.80% son sí con mujeres pero menores de edad. Entonces, miren la magnitud del problema y repito, seguimos año tras año mostrando las cifras de medicina legal pero a pesar de ello sigue la problemática y todo el país sigue trabajando en esto y sin embargo sigue la problemática. Por lo tanto, hay que ponerle especial atención y hay que seguir insistiendo en tratar de evitar que este tipo de violencias que tanto afectan al sector social y a la familia en particular sean eliminados totalmente del trabajo cotidiano y de la vida cotidiana de una comunidad como la colombiana. La Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas registró que hasta el momento más de 35.000 víctimas están siendo atendidas por situaciones que atentan contra la libertad, la integridad y la formación sexual. Hablar de 35.000 víctimas es una cifra demasiado grande para que no le pongamos atención. Indudablemente eso implica que tenemos que inaplazablemente seguir ideándonos acciones y profundizando las que ya existen, todas de carácter preventivo, dirigidas hacia erradicar esa violencia desde la raíz, desde el origen para que no sigan cometiéndose dentro de nuestro país y lo que es más grave, para poder trabajar y evitar la impunidad. La impunidad es lo que más deslegitima a la institucionalidad. Desde la Procuraduría General de la Nación entendemos la intensidad y gravedad de estos hechos y por ello queremos manifestarles a todas las víctimas y a todas las sobrevivientes de estas violencias sexuales que estamos trabajando para cada día más tratar de garantizar que sus derechos sean plenamente restablecidos. No solo ya reconocidos, porque normativamente están reconocidos, sino plenamente restablecidos. Y la idea es que por lo menos opere lo que llamamos que la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición sirvan de modelo para que no sigan ocurriendo este tipo de situaciones tan graves para las mujeres. Nosotros en materia preventiva hemos hecho mucho y quiero rápidamente decirles en qué estamos o qué estamos haciendo en ese sentido. La manera de enfrentar esa huella violenta lo hemos hecho realizando seguimiento, por ejemplo, a la Ley 1719 sobre el acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual. Desde el 2021 hemos adelantado cinco sesiones de seguimiento al cumplimiento de esta ley con la participación de todos los que se ven afectados en ello, sobrevivientes, víctimas, activistas y miembros de la sociedad civil. Ante las autoridades competentes hemos llevado cuatro sesiones temáticas, sobre todo relacionadas con temas de comunidades indígenas, contra personas con discapacidad, en contextos educativos y contra la población migrante. En esos cuatro temas hemos hecho sesiones temáticas con los funcionarios y las entidades públicas respectivas en donde hemos rendido informes sobre las acciones para responder a la prevención contra la violencia sexual, sobre todo en esas cuatro temáticas. Pero también estamos trabajando con el apoyo de ONU Mujeres Colombia en el informe de seguimiento a esta Ley 1719, informe de seguimiento basado en una batería de 103 indicadores con los que cuenta la Procuraduría General de la Nación y que han hecho posible un seguimiento, una vigilancia y un control estricto sobre las garantías de los derechos a estas víctimas de violencias sexuales. En el caso particular del conflicto armado, también hay una labor de fondo muy importante con el fin de lograr un verdadero enfoque de inclusión de las víctimas en la construcción de paz. Nosotros, a través de nuestro delegado, el doctor Jairo Acosta, solicitamos la apertura de nuevos macrocasos en la Jurisdicción Especial para la Paz en relación con distintos hechos victimizantes y entre ellos especialmente hemos solicitado la apertura de un macrocaso relacionado con violencia sexual. Y debo decirlo que a pesar de los 74 informes entregados por organizaciones de víctimas en relación con este delito, con estos delitos de carácter sexual, no existe actualmente un macrocaso específico de violencia sexual y sobre eso ya el doctor Jairo Acosta ha estado muy pendiente de que no quede abandonado este tema dentro de las investigaciones y los macrocasos que está resolviendo la Jurisdicción Especial para la Paz. Al interior de la Procuraduría, delegada con funciones de intervención ante la JEP, también se instauró un comité de género que busca dar pautas claras para que no se revictimice a las víctimas de violencia sexual y también que se realice el trabajo del comité de género con un enfoque interseccional para el tratamiento de hechos victimizantes como los de violencia sexual. Pero nuestra labor no ha terminado allí. También hemos hecho seguimiento en otros asuntos trascendentales. Por ejemplo, hemos hecho seguimiento permanente a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en las sentencias T-025 de 2004 y en los autos 092 de 2008 y 009 de 2015 en materia de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Y en ese sentido hemos hecho el seguimiento a esas órdenes a través de la solicitud permanente de informes a las entidades competentes sobre cómo va el avance en el cumplimiento de estas órdenes que da la sentencia respecto a los delitos de violencia sexual en el marco del conflicto armado. También hemos hecho seguimiento a las ayudas humanitarias brindadas a las víctimas de violencia sexual. Hemos hecho seguimiento también y hacemos seguimiento a la Ley 1448 de 2011, ya que presentamos al Congreso y nos toca seguir presentando el 18º informe de seguimiento y monitoreo a esta ley. Y finalmente, también hemos hecho seguimiento al Programa Integral de Garantías para Mujeres, Liderezas y Defensoras de Derechos Humanos, siempre en ese seguimiento, velando por la implementación de las acciones contenidas en dicho Plan Integral de Garantías, con la finalidad de que se fomente la articulación, el trabajo coordinado e interinstitucional y al mismo tiempo se fomente el diálogo entre las organizaciones y las instituciones para efectos que las organizaciones de lideresas y defensores de derechos humanos tengan ese trabajo permanente de diálogo para lograr resultados con las instituciones. Nuestra labor de intervención también ha estado a la altura en estas causas. Nosotros expedimos el Memorando 034 de 2021 y el Memorando 021 de 2022, memorandos en donde señalamos claramente las pautas para la adecuada participación en estos casos por parte de los agentes del Ministerio Público dentro de la función misional de intervención de los procuradores judiciales penales. Ahí estamos también muy, muy atentos. Incluso hemos constituido del 2021 ahora 321 agencias especiales en procura de hacer seguimiento y vigilancia permanente dentro de los procesos relacionados con delitos de violencia sexual para efecto de hacer una supervigilancia encima de esa clase de procesos. Y eso con la intención de que nuestros agentes especiales de intervención penal preparados como están y formados como están en equidad de género sepan orientar esos procesos penales hacia un proceso investigativo con perspectiva de género, con igualdad de derechos y con la finalidad de romper las asimetrías que pueden existir dentro de los procesos entre el manejo de ese proceso cuando hay de por medio un tema de género o de equidad de género. Porque ahí se presentan asimetrías y desigualdades de derechos entre hombres y mujeres que tienen que ser descubiertos por el funcionario judicial para poder dar una justicia, una decisión, no solo verdadera formalmente sino también verdadera materialmente pero también verdadera materialmente desde la visión de perspectiva de género en las decisiones judiciales. Es un deber y nosotros como vigilantes lo tenemos que hacer cumplir de todas las instituciones nacionales y territoriales que deban contribuir con el logro de los objetivos de una igualdad de derechos y de una inclusión de perspectiva de género en el actuar diario de los seres humanos dentro de nuestra sociedad. Y nosotros claramente tenemos o claramente todos tenemos la orientación de que en cualquier actuación que haga la Procuraduría dentro de sus tres misionalidades disciplinaria, preventiva o de intervención siempre debe estar incluida de forma transversal la perspectiva de género, la ruptura de las asimetrías entre hombres y mujeres y la necesidad de la igualdad de derechos en el ejercicio de nuestra actuación. Y no podría ser de otra forma cuando por primera vez luego de 192 años exactamente es una mujer quien está liderando la Procuraduría General de la Nación. Continuaremos trayendo noticias a la ciudadanía, continuaremos muy, muy encaminados a que la perspectiva de género sea el eje transversal principal en el ejercicio de la función misional de la Procuraduría General de la Nación. Colombia es un país que quiere quiere hacerlo, quiere dejar atrás las violencias, quiere dejar atrás las rupturas de visión de igualdad de derechos que existe entre hombres y mujeres, quiere dejar de un lado esos patrones de carácter machista propios de la cultura de nuestro país y quiere romper completamente la violencia de géneros y lograr la reconciliación. Esto espero que lo estemos logrando pero también debo decirlo y reconocerlo, lo hemos trabajado, lo hemos liderado desde las tres misionalidades con el acompañamiento siempre perenne con las organizaciones que ayudan a que esta perspectiva de género prime en todo el ejercicio funcional de cualquier trabajo en Colombia y también con el acompañamiento de los organismos internacionales. Yo creo que ese trabajo conjunto de la institución como es Ministerio Público liderado por la Procuraduría General de la Nación, las ONGs y las organizaciones líderes con ese trabajo tan hermoso que hacen de lucha por la eliminación completa de la violencia sexual desde todos sus aspectos y el apoyo de los organismos internacionales tenemos que poder decir algún día que se eliminó por completo la violencia sexual desde todas sus aristas en la sociedad colombiana. Este es un pequeño homenaje pero de verdad con todo el cariño y con toda la fuerza que nosotros las mujeres de la Procuraduría y los hombres también que hacen parte de este trabajo quieren celebrar hoy por estar conmemorando el Día de la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual. Estaremos con ellas, las acompañaremos y lucharemos hasta el final para que se elimine las violencias sexuales en nuestro país. Muchas gracias. Gracias.